¡Se mató el plebe! ¡Se mató el plebe! ¡Ey! ¡Te sale! ¡Te me quieres tumbar! ¡Plebe, p***! ¡Ey, qué rollo! ¡Ey, qué rollo! El otro día estábamos ahí afuera de la casa Y el cole le dijo, oye, güey, hay un carrito ahí mal parqueado De un vecino, hay que agarrarlo para pasearnos Que, por la neta, no es de nosotros Le dije, pero, pues, hay que seguirle la cura el chaparrito De repente, entonces nos jalamos Y nos deslizamos, así que quédense en este video Porque agarramos un curón, nada planeado, todo improvisado Pero como agarramos cura, pues los voy a subir Y que al canal, a ver qué opina la raza, ¡ánimo! A ver, a ver, a quita la cadita ¿Qué? ¡Bajo, bajo! ¡Papá! ¡Qué terrible! ¡Cállalo! 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 ¡Toma la vuelta! ¡Toma la vuelta, güey! ¡Toma la vuelta! ¡Para arriba otra vez! ¡Toma la vuelta, tu madre, güey! ¡Reso, reso, reso! ¡Cállalo! ¡Cállalo! jajaja otra vez, para arriba ahora, 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 aquí te bajadita ¿Qué? jajaja abajo, abajo jajaja el ferry i jajaja TJ todavia colempe todavia jaja Otra vez, arriba Otra vez, arriba Ya Otra vez Otra vez Otra vez Un muserito me ha hecho aquí Arra, arra, arra Dorcele, para el otro lado Así Para arriba, para arriba Ya lo metamos Dale corte el video Que no te venden en el carro La neta, este carro lo agarramos sin permiso Y aquí unos vecinos ¿Cómo pasó? Ahí va Járrate mucho Ya me bofeé Ahí para abajo, para abajo, para abajo Rezo Última Rezo Diversión pues también que le cueste Ahora va a subirlo Ahora sigue el ponchuela La vas a quebrar Rezo te cola Dale dale, recio, recio, recio Es un mami, es un patrón Rezo, recio, recio, dale Arra, sí Agua Sin vuelta, sin vuelta Derecho, derecho Es un patrón Que jale, que jale Suéltelo Es que estoy muy pesado, yo no tengo miedo de dejar a usted Puede Aquí, aquí, la última Última, última, última No, no, la tigre, yo te voy a arra Arra, ya está Pero ahí arriba Sale Vuelta 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 para abajo, dale vuelta a la verga si esta pesada una perra carita de este ahora sigue la Kenny estaba de mencionar que no es de nosotros es de una vecina y lo agarramos sin permiso que no es de nosotros, que es de una vecina y lo agarramos sin permiso ahora va la Kenny tu cola que amigo? una coquita nada me traen la solead vamos por una ahorita una de 3 litros, a ver si te llenas no no me llenas tu que quieres? coca? yo, a ver que esto de ser niño como cansa bien calmadota y tu cola? yo no creo que ande cansado vamos a a darle una vuelta al cola pero recio arre una bola cerito se me fue la juventud estando adentro pero ahí estaba y se llena el movimiento y es navidad de sin estar en casa recio un serito un serito se mató el fleck se mató el fleck ah 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 Jalate De aqui alla Jalate Casi le pegamos al carro wey todo bien no le pegamos no paso nada loquita si le hubieran pegado a este sube el hoodie sale encajeado no primero la kenny espera ahi arriba aqui va la kenny es mi sobrina ella para que la conozcan jalate peorrecio casi la va a matar dale vuelta eh tienes que dar vuelta kenny como? eh parada bien cansado el poncho dale goody no va a caber el goody no cabe wey recio poncho descachate los dos recio esperate que? que? puro fia ahi asi ah perro ah perro ah jajaja no lo puede 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 recio recio la ultima recio 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 que perro wey todos cuidados porque ya nos encalmamos todos se cansa quiero que bote aqui la gente y comente si quieren que les compre a los plebios a los champi al cola una avalancha no se te acuerdas de las avalanchas wey como plano asi unos carritos planos asi con llantita o un carrito parecido asi para hacer videos asi perro porque la neta esta chilo este rollo y pues no nos vamos a ir sin regresar a este carrito porque la verdad lo tomamos sin permiso a unos vecinos aqui lo vamos a devolver devuelvole pa donde estaba fue idea del cola eh nosotros le seguimos la cura regrese a donde estaba no lo puede agárrate pues donde estaba pierro guardalo ahi mi hijo ahi estaba lo entregamos como estaba gracias ahi esta gracias con permiso despierta la raza adios bien cansado hey plebada gracias por quedarse hasta el final del video les digo que esto fue algo improvisado pero fue algo divertido por eso se lo subio al canal comenten y si les gusto si no les gusto y tambien quiero agradecerle toda la raza que esta apoyando comentando suscribiéndose suscribanse porque hay mucha raza un porcentaje muy grande esta viendo los videos pero no esta suscrita suscribese al canal por favor ánimo para hacer mas y la familia cada vez mas grande saludos para toda la raza ya ¡Gracias!